Reutilizar, reducir y reciclar. Estas tres acciones son las más importantes para generar menos basura y cuidar nuestro planeta, el medio ambiente y los recursos naturales. Además, nos permiten aportar nuestro granito de arena para frenar el cambio climático. Reutilizar es volver a usar un producto varias veces sin que haga falta un tratamiento, utilizando al máximo los productos sin necesidad de destruirlos o deshacerse de ellos. Reducir es evitar todo aquello que de una u otra forma genera un desperdicio necesario. Y reciclar es utilizar un mismo material una y otra vez, dándoles un nuevo uso o fabricando a través de ellos un nuevo producto, utilizando así menos recursos naturales. Por eso, durante este taller aprendimos a través de juegos, dibujos y manualidades la importancia de realizar estas tres acciones todos los días. Además de esto, fabricamos preciosos huertos domiciliares con botellas PET, un desecho muy común que puede tardar más de 100 años en desaparecer. Los niños y las niñas que participaron en este taller pudieron elegir diferentes especies de hierbas aromáticas para plantar en estos mini huertos y llevárselos a sus casas. Por ejemplo, hubo orégano, albahaca, hierbabuena, cilantro, perejil... Todas estas especies son bonitas y útiles, ya que además de tener olores deliciosos, pueden utilizarse para cocinar. Por último, hicimos el juego de la búsqueda del tesoro para aprender la forma correcta de separar los residuos, de reciclar la basura y lo importante que es reutilizar, reducir y reciclar para el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!